Y que gane netamente el mejor Entre esos dos jugadores Será bastante interesante también El nivel de Granblue es súper parejo Entre toda la comunidad Juegan todos súper bien Tenemos entonces a Dr. Kaku En contra de D. Mito En semifinales A ver si tiramos la partida Del Stream Raiders Si es que llegó más gente Charital Budben es la única persona Que nos ha apañado en dejar un IAE Porfa chicos, ayuden Por otro lado Hagan ingreso a Mascherino Ayuden, vayan a dejar el código de apoyo Si es que no están jugando el torneo Si es que jugaron otro torneo y están viendo el stream Si es que ven el stream dariamente Como a lo mejor el Jaime Jair es que podría estar por ahí O alguno de los viewers que tenemos como el Marker Por favor, vayan a Mascherino Se los voy a mostrar en pantalla inmediatamente Y dejen su código Ya se ha juntado un poquito más de price Porque van a $27 Estamos para todas las ligas pidiendo código Como tienen duración de un mes en general Toda y son hartos torneos Se hace entonces que se puede hacer Ahí incluso dejo $5 Apañado con bastante Matrix Todos los que han hecho las misiones Que han apoyado Vayan chicos, hagan las misiones de la derecha Y si es que pueden contribuir obviamente Con el coupon code de Taberna Grand Blue 1 me parece Si, Taberna Grand Blue 1 Con ese código ya Dan $0.5 dólares a lo que es el torneo Chicos If you're from Beirut She doesn't need an introduction If you're not from Beirut You're gonna be introduced now To one of the finest DJs of this city So, everyone A warm applause for DJ Tala Live from the Boiler Room in Beirut Enjoy! Ahí está Kaku Ahí está de Mito también Está Matrix Está toda en la sala Ya chicos Vamos a ver Comienzo con el próximo juego Octavo inicio ya Doctor Kaku entonces En contra de De Mito De Mito entonces Doctor Kaku Nos vamos a asegurar netamente Que estén bien los nombres Y Arregle los nombres Pero lo arreglamos inmediatamente Para que no se nos vaya el audio Ah, es button check Button check, button check Es un post super cosido Me voy a anotar El arregle los nombres Es un check de botones Netamente chicos Están Complicados Escuchad los Spores Se follow Cuenta Neil Vamos a inicio Entonces Chicos Una vez que termine Este button check Y ya Vamos a comenzar Con las semifinales Del torneo No Don Santo Aka Oso Oso Asumo que El oso Esperemos que sí Es hermoso Que mi amigo Podría por fin Haber creado Una cuenta de Twitch ¡Eh! Te creaste una cuenta de Twitch Bienvenido a Twitch Esto es Twitch Acá hacemos muchas cosas De videojuegos Y tenemos muchos torneos Y a veces también hay clases Y hay gente que enseña a programar Y gente que toca guitarra Hay artistas como el Charlie Que quiere empezar a transmitir en Twitch Y diferentes identidades también Pero en este canal Letamente se llama Ingesport Acá estamos enfocados en torneos Y a jugar con el Enjique Vamos de inicio Ya a las semifinales Entre Demito Y Dr. Kaku Va a estar bastante peleado Los players Ambos tienen un seguro de nivel Dr. Kaku Se quedó con un torneo De la taberna también De los primeros que hicimos Por parte de Gran Bull Fantasy Así que sabemos Lo peligroso Que es esta lota Mirad De que ya está siendo Demito Lo voy a extender Es muy heresia esta lota Porque me recuerda Al usar como Excalibur Algún tipo Así Por así decirlo La verdad es que Revienta haciendo bastante daño Y de grita que son los personajes Nuevos que llega Gran Blue Ya le borraron El primer Rao Si Se quedó con uno De los primeros Pero no con el de los Qualifiers Matriax Con los anteriores Antes tuvimos algunos torneos Que fueron libres Que no había formato Qualifier todavía Y con uno de esos Se quedó Tiene bastante presión Cabo en la esquina En contra De De Mito No lo está dejando hacer Absolutamente Nada Vamos a ver si conecta Super No Si se conecta al final De esto No tenía idea Que lo dejaba positivo Que lo podía interrumpir Conter Y con eso Se va Eliminado Rao No Todavía no Todavía no Ahí sí Rao 1 Para Lo que es Doctor Kaku Si van Lucer FT2 Vamos a mencionarlo Por el pequeño problema De audio Estamos de vuelta Presionando Bastante Bien Ahora De Mito A A la pobre Estadlota Se la saco Con el DP De la esquina Ya Se ve para el otro lado Yo también tengo De pele Hijo Y no voy a tener Vantage Y buen rango Dentro de todo Estadlota El daño además Que tienes que ser Muy explosivo O sea Te conecta al super Y te borra Bueno Fue pequeño error Uy Apareció Bajamut Reaperino Para Lo Que es Esa Charlota Rao No Para De Mito Oso Todo esto Arriba Te va a aparecer En 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 Como Una corona Que hay El botón De Prime Y ya te va a decir Así como Vincula Tu cuenta Con Prime O Accede a Prime Y una vez que uno lo hace Acceder a Prime Te deja vincularla Y te dan muchas cosas Para diferentes juegos Por si quieres aprovecharla Además del icono de Kicker Que es un plus gigante Una conexión más Si esto podría ser Partida Para Para Charlota Buen DP Conecto por arriba Ya Graf Esa va a conectar No Se lo salto No te creo No te creo Que se lo salto Ay Las mato Baja Junto Si creo Si creo Que pasó Eso Ay 2 a 0 Por pasado 1 por parte de Vito Por favor Clima eso Gente Vamos por el La tercera serie De estos dos players Si es que se lo queda Aquí de Vito Podría quedarse Con el torneo Ojo con eso Ya Charlota Haciendo una Pila de daño En contra De De Gita Y se termina Haciendo el primer round Bueno no 1 Perdón No 2 o 1 Aquí Aquí queda notar Al tiro Los cambios que hicimos Yo creo que se nota Mucho el cambio de calidad Se Está a mejor resolución Ahora Cambiamos el audio También Ahora le agregamos El compresor Así que no se escucha Mi grito Si no se escucha Más nivelado Uh Muchas gracias Salació Más que agradecido Porque la verdad El partido es súper complicado O por lo menos Siento que afecta mucho La caída del stream Cuando un detalle Que es que Acaba se me ha ido a arreglar Conectó el súper No Ya Una conexión más Podría ser fatal No conecta No alcanza a castigar Lamentablemente Kaku Buen DP Y se lo termina llevando Round para Denito Super buena respuesta con DP Excelente la reacción Estamos presionando Estamos presionándose Bastante bien Bueno Muy buena Ultra larga Están atentos Así muy feo En protegerse al tiro Obviamente Uh Cuidado Que tiene cuidado Tratando de Conectar Kaku en la esquina Y al final Les demito Quien logra presionar Cambio de lado Cambio de lado Nuevamente Tiene continuamente La rueda Después de la presión Porque sabe Que obviamente Hay una posibilidad Que el otro jugador Trate de castigar Y queda La rueda Ganando obviamente En esa posición ¿Qué? Fue DP Que le terminó Ganando el counter Y Termina conectando De Gita ¿Qué es el counter De Gita? Le gana a todo Partida Para de Mito Uff 2 a 1 Su overhead Le gana al DP ¿Cierto? Como raro Como que Como que Según yo Pierde 2 que cada El DP 2 DP Ah no No fue DP Ah ya menos mal Menos mal Menos mal Me quedo que yo Wals comentarista Buen DP Por parte De Estarota Para conectar Un poquitito Más de año Y tiene De Gita Complicadísima Uh Down Round para Kaku Battle Battle 2 Engage Ya Lo han interrumpido La presión DP para el otro lado DP para Niweyden Bueno si sabes que Están a tratar de entrar por la RIA Para el segundo Obviamente que es una buena decisión Si no puede Lo puede bloquear Está bien Tiene como Lo puede bloquear Tiene también Contra por el Ixtile Dios mío Los mixups Trata presionar De Mito Ahora Buen grab Ya Y Kaku Se queda con esta partida Emparejaría La serie Que anda con un 2 a 2 Y de ahí El ganador Del próximo juego Avanzaría A las finales De Winner Bracket En contra de Matias Que ya está ahí Sentado Esperando Que está comentando En el chat Para analizar Obviamente El juego De su oponente Se viene ganando Ayita Quiere conectar Con el Uy Conectó Se lo quedó Kaku Ojo con eso 2 a 2 En el de Bay Super Está super Está super peleado Está super peleado Bien Buen bloqueado Excelente predicción De Mito Y ya Castigando Y ya Kaku Lo lleva a la esquina O si usted está Algún grab Cambio de lado Y ahora expresión Por parte Uy No alcanzo a confirmar Ahí sí confirmo Grab Ya Nuevamente Haciendo bastante daño Y alcanza a salirse de ahí Buena respuesta Por parte de Mito Pero Va a conectar No pasó Lo de La partida Pasada Ahora sí Que sí conectó Termina quedándose Con el primer Ronkaku Ahora sí Ahora sí Buen daño Por parte De Gita Uf Cambio de lado Con Peligroso Presionando Bastante bien Y ahí en el DPE Ya Está parado con el DPE No No cansa a salirse Ojo con esto Rueda Sí Es el turno de Mito A ver si es que puede Cazar al presionario Venía por abajo El Grab Que no conecta Super Y termina Conectando Boom Chacaraca Se la termina Dando Caco Caco Con un 3 a 2 Va a avanzar A la final De el Winner Bracket Va a estar Interesante Va a estar Candento Esa próxima Partida Pero chicos Antes Antes de irnos A la final De Winner Bracket Tenemos que Ir al Streamriders Que no se han unido Únanse Está difícil La próxima partida Está súper difícil Beirut A ver A ver Os hablan en el chat Si estáis con el Prime Confirmado Va a salir un icono de Prime Como el del de Mito O como el del mío al lado Te fijáis que tiene un icono De una coronita Eso es cuando está El Prime confirmado Ya vamos entonces A la Winner Final Matriax En contra De Caco Vamos a actualizar El bracket 3 a 2 Termina ganando Caco De Mito Se nos va a luchar El bracket Y tendríamos Pelea Entre De Mito Y Que no me Me equivoco Sossi Mito y Sossi Van a enfrentarse En Luderback Por el otro lado Winner Final Teníamos a Matriax Bexu Doctor Kaku Kaku Opa Con toda la partida Fete